Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años, trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogues Evo. Bien, hace un corto periodo de tiempo, un suscriptor me preguntaba sobre cómo se puede eliminar un nivel, cuál es el método para hacerlo, entonces, como hay esa duda, también puede ser la de alguien más. En este video les voy a enseñar a cómo eliminar un nivel de la edificación en Dialogues Evo 9.0. Ok, para eliminar un nivel, tenemos que movernos hasta el icono construcción de plantas y edificios. Y debajo, encontramos el recuaro sinosis de plantas. El cual está dividido en dos columnas. En la primera, aparece el nombre de cada planta. Y en la segunda, la altura de cada una de ellas. Ahora, en Dialogues Evo, solo pueden eliminar la planta superior del edificio y no una intermedia o la primera planta. Entonces, para eliminar la planta superior de la edificación, nos vamos hasta la planta nivel 3. Y pueden ver al final de la fila de la columna nombre una X. Si colocamos el puntero encima de ella, aparece un recuaro con el texto borral. Esto quiere decir, que si damos clic sobre esa X, Dialogues va a eliminar de nuestro proyecto ese nivel. También, esta opción está disponible en la vista local. En la vista planta. En la vista edificación. Y en la vista terreno. Lo que les permite, realizarlo desde cualquiera de estas vistas. Bien, volvemos a la vista edificación. Y damos clic en la X, para eliminar la planta nivel 3. Como realizaremos una modificación al proyecto calculado, el programa siempre nos advierte, que los resultados perderán su validez. Y nos pregunta, si queremos continuar. Clic en sí. Y esperamos en lo que se elimine el nivel. Ok, ya hemos eliminado la planta. Y si vamos a Sinosis de plantas. Pueden ver que la opción de Eliminar nivel, aparece en la planta nivel 2. Que ha quedado, como el nivel superior de este edificio. Ahora, para activar la opción de Iniciar cálculo, y calcular el proyecto. Deben haber notado, que no está activa. Nos desplazamos hasta Aberturas del edificio. Se activó la opción, y clic en Proyecto completo, para iniciar el cálculo. Bueno, después de haber eliminado un nivel, y haber realizado el cálculo, su proyecto va a estar listo para exportarlo a un plano de AutoCAD, o en PDF con todos los resultados. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denle su like, y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar, y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día, y nos vemos en un próximo video.